Muy buenas tardes, tenga toda la presencia, gracias, alcalde, porque nuevamente las vestiduras de usted y de toda la comitiva, tenemos el agrado de saludarlos, soy portador a nombre de las comunidades agremiadas, delegadas y comisariados y ejidales, de entregarle la gratitud por esta obra, una obra benéfica para las familias, y vuelvo a redoblar lo que hace unos momentos mencionaba, una de las incorporadas de gobierno, que la cuidemos, es suelo esencial para que la obra dure, ya que verdaderamente es benéfica, las batallas se ganan con paciencia, tuve también la fortuna, por allá en los primeros días del mes de octubre anterior, que se iba a realizar la obra, y gracias a Dios y a los gobernantes que nos presiden, que ha sido una realidad. Cuando haya oportunidad, la arrimada a nuestro gobernador Diego Rodríguez Inué, que sea portadora de un saludo, de esta belleza de comunidad de Comalillo, y tepamar, y muchísimas gracias.